El Servicio Meteorológico Nacional le informa. El Frente Frío Nº 54 genera vientos fuertes con rachas de hasta 50 km por hora y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como potencial de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente favorecerá descenso de temperatura en los estados del norte, noreste, oriente y centro de la República, además del viento de norte con rachas de hasta 60 km por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, se espera viento del norte de hasta 50 km por hora en la península de Baja California y el Mar de Cortés, con oleaje elevado, así como temperaturas altas en el noroeste y occidente del territorio nacional. También se prevé oleaje elevado en las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Se pronostican lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con tormentas fuertes en Puebla, Oaxaca y Campeche. Chubascos con tormentas muy fuertes en Veracruz. Y chubascos con tormentas intensas a torrenciales en Tabasco y Chiapas. Chubascos con tormentas muy fuertes en Puebla. Si requiere de mayor información, lo invitamos a consultar nuestros avisos y boletines en smn.conagua.gov.mx Conagua. Chubascos con tormentas muy fuertes en Puebla. 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 Chubascos con tormentas muy fuertes en Puebla.